Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo unas harinas de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y macuay Bajar por la colina de arroz graneado Y continuar el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha es pitízale Sembrar una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villabasques oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva y hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Para que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y macuay Bajar por la colina de arroz graneado Y continuar el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha es pitízale Sembrar una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva hay hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en la romana oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay, ojalá que llueva Ojalá que llueva hay hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Música 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 En la bella Santiago Tierra de encanto y sol Hoy brilla con orgullo Y un toque adicional Teleférico se alza Sobre edificios y calles Y el monoriel en sus calles Modernidad va a llevar Ya Santiago tiene lo que no tenía Teleférico y monoriel Para su armonía Uniendo distancias Llevando sueños al andar Santiago se transforma En un lugar singular Por las alturas del centro El teleférico se desliza Mientras el monoriel en la ciudad Su ruta precisa Conectando barrios y corazones Y con eficacia y amor Santiago avanza hacia el futuro Con brillo y con fervor Ya Santiago tiene lo que no tenía Teleférico y monoriel Una gran alegría Uniendo distancias Llevando sueños al andar Santiago se transforma En un lugar singular En cada viaje En cada vuelo Santiago muestra su esplendor Teleférico y monoriel Son símbolos de progreso y vigor Ya Santiago tiene lo que no tenía Teleférico y monoriel En su gran alegría Uniendo distancias Llevando sueños al andar Santiago se transforma En un lugar especial En cada viaje En cada vuelo Santiago muestra su esplendor Teleférico y monoriel Son símbolos de progreso y vigor Ya Santiago tiene lo que no tenía Teleférico y monoriel En su gran alegría Uniendo distancias Llevando sueños al andar Santiago se transforma En un lugar especial Llevando sueños al andar Llevando sueños al andar Llevando sueños al andar Llevando sueños al andar Llega mi amor bajo la luna Tus ojos me llevan En rica fortuna Tus pasos son magia En cada melodía La noche se va Y el alba nos guía Siente el calor De mi abrazo sincero El ritmo ardiente Nos une en un sendero El viento susurra Tu nombre encantado Juntos mi cielo Estamos destinados Cansa conmigo Amor mío sin parar La bachata Es nuestra forma de amar Cada giro Es un latido Del corazón Nuestro destino Escrito en esta canción Quiero perderme en tu risa pura Cada paso es una aventura segura Tus labios de miel son mi inspiración Bailar contigo Bailar contigo es mi dulce emoción Desde la primera mirada sentí Un eco profundo que nunca perdí Tus caricias son el ritmo que domino Llevas mi amor en tu suave camino Danza conmigo amor mío sin parar La bachata La bachata es nuestra forma de amar Cada giro es un latido del corazón Nuestro destino Escrito en esta canción Quiero perderme en tu risa pura No perderme en tu risa pura Cada paso es una aventura segura Tus labios de miel son mi inspiración Bailar contigo es mi dulce emoción El amor se va a vivir en tu risa pura No perderme en tu risa pura No perdí en tu risa pura No perdí en tu risa pura Del risa pura Es un placer Tego en este risa pura No perdí en tu risa pura Que te importa De tu risa pura Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo unas harinas de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y macuay Bajar por la colina de arroz graneado Y continuar el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha, espitízale Sembrar una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Música Para que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en la romana oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay ojalá que llueva Ojalá que llueva y hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Música 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 En la bella Santiago Tierra de encanto y sol Hoy brilla con orgullo Y un toque adicional Y un toque adicional Teleférico se alza Sobre edificios y calles Y el monoriel en sus calles Modernidad va a llevar Ya Santiago tiene lo que no tenía Teleférico y monoriel Para su armonía Uniendo distancias Llevando sueños al andar Santiago se transforma En un lugar singular Por las alturas del centro El teleférico se desliza Mientras el monoriel en la ciudad Su ruta precisa Conectando barrios y corazones Y con eficacia y amor Santiago avanza Hacia el futuro Con brillo y con fervor Ya Santiago tiene lo que no tenía Teleférico y monoriel Una gran alegría Uniendo distancias Llevando sueños al andar Santiago se transforma En un lugar singular Música En cada viaje En cada vuelo Santiago muestra su esplendor Teleférico y monoriel Son símbolos de progreso y vigor Ya Santiago tiene lo que no tenía Teleférico y monoriel En su gran alegría Uniendo distancias Llevando sueños al andar Santiago se transforma En un lugar especial Música En cada viaje En cada vuelo Santiago muestra su esplendor Teleférico y monoriel Son símbolos de progreso y vigor Ya Santiago tiene lo que no tenía Teleférico y monoriel En su gran alegría Uniendo distancias Llevando sueños al andar Santiago se transforma En un lugar especial Música Música Venga mi amor bajo la luna Tus ojos me llevan en rica fortuna Tus pasos son magia Tus pasos son magia en cada melodía La noche se va Y el alba nos guía Música Siente el calor de mi abrazo sincero El ritmo ardiente nos une en un sendero El viento susurra tu nombre encantado Juntos mi cielo estamos destinados Cansa conmigo amor mío sin parar Música La bachata es nuestra forma de amar Música Cada giro es un latido del corazón Música Nuestro destino escrito en esta canción Música Música Quiero perderme en tu risatura Cada paso es una aventura segura Tus labios de miel son mi inspiración Bailar contigo es mi dulce emoción Desde la primera mirada sentí Un eco profundo Música Música Música